Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal, para las que no me conocen, mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por darle play a un videíto más. Y pues bueno, ya como lo miraron en el título, pues sí mis chicas, el día de hoy les voy a estar haciendo el video del house tour. Ay, disculpen estas fachas chicas, pero tuve que grabarlo ahorita que vine a limpiarla. Así es que antes de poner a limpiarme la casa, pues les voy a estar grabando este videíto, así es que espero que les guste bastante. Y pues bueno, ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videos, solo quédate viendo y vamos a empezar. Ok chicas, pues empezamos por la entrada, aquí está la entrada. Me gusta esta entrada porque tiene un mini porchecito, vean. Uno chiquito, nada más. En la parte de allá no tiene porche ni nada. La parte de afuera está un poco fea, tenemos que apodar ese árbol, cortar la yarda, limpiar, arreglar un poquito. Pero pues bueno, esta es la entrada, así es que vamos a entrar. Así es que bienvenidas a la nueva casa, a su nueva casa. Y pues bueno chicas, si me escuchan eco, ay discúlpenme, pero pues obviamente la casa está vacía, no tiene nada. Pero bueno, aquí está la entrada, vean, me encanta, me encanta la entrada, me encanta ese detalle que tiene parte de la casa. Por ejemplo, aquí la tiene pues en la entrada, está súper bonita. Y aquí el piso es de cerámica creo, nada más ese, porque ya el de la demás casa pues es de este. Pero sí, esta es la entrada, la puerta, la puerta está súper bonita, me encanta que, me encanta y no me encanta que tenga esto. Me hubiese gustado que estuviera como que, que no se pueda mirar, ¿me entienden? Pero bueno, ahí está la puerta, tiene su luz y pues como pueden ver entrando, entrando, o sea, en la mera entrada están las escaleras para la parte de arriba. Me gustó bastante también que esto estuviera de este color y de maderita, no que estuviera pintada. No sé si miraron la, la de la otra casa, la de esta de aquí estaba toda despintada y pues no podíamos pintarla y pues esta sí me gustó. Pero bueno, entrando, entrando, como les dije están las escaleras ahí arriba, ahorita vamos a ir para allá arriba. Y pues bueno, vamos a nuestra mano izquierda y ahí tengo los productos que voy a estar utilizando para limpiar, pero ahí disculpen eso, no miren eso. Pero bueno, de este lado tenemos una como salita de entrada y de este lado de allá es el comedor. Antes de esta casa, chicas, todo esto era de alfombra y cuando miré las fotos le digo a Juan, no, no creo que me vaya a gustar porque tiene alfombra. Y luego el comedor con alfombra, pero ya cuando venimos a verla, pues no tenía alfombra, tenía este piso muy bonito. Pero sí, aquí es la entrada, lo que no me gusta es que no hay un foco aquí, eso es lo que no me gusta. Pero bueno, tiene un ventanal, una ventana grande, doble, pero sí, está súper bonito, me encantó esta casa, chicas, me encantó el piso, me fascina también. El comedor está bien padre, tiene estas cosas aquí, ¿por qué? No lo sé, pero ahí está. Miren, me encanta ese detalle que tiene aquí el comedor, se mira súper bonito. Y me gusta que ya tiene las luces como a mí me gustan, que es el color como luces de día, luces así blancas, no de las otras cálidas. Y a Juan le encantó el techo de aquí, este fue su cosa favorita de Juan dice, a mí me encanta eso, se mira súper súper padre. Pero sí, aquí está el comedor, tiene una ventanita y pues sí, este es el área del comedor. También me gustan estos detalles que tiene el comedor, está súper súper bonita y también me gustó que ya viniera pintada en ese color, colores naturales, colores, como se dice, claritos y no colores fuertes. Y bueno, pues así se ve de acá de donde estoy, la entrada, la entrada, o sea la sala de entrada y pues aquí el comedor. Y a nuestra mano izquierda va a estar el bañito, el baño que es en la parte de abajo, es un baño normal. Miren, este sí es luces de warm, se los voy a tener que cambiar porque no me gusta esta luz. Pero bueno, ahí está el zinc, el espejo, espejo bien grandote, el bañito por esa parte de ahí, pues la de esta para las toallitas y pues ahí es donde están las escaleras para arriba. Y pues sí, aquí tiene este para colgar su toallita. Y pues sí, este es el baño, allá estoy otra vez. Y pues bueno, chicas, aquí está la entrada, ¿verdad? En este pasillito caminamos para acá, para acá y nos vamos a encontrar con la cocina y con la sala. Primero empezamos con la sala. Vamos de este lado, miren, así es la sala. Lo que no me gustó es que no sé por qué no cambiaron este piso al mismo color de ese. No entiendo por qué, pero no sé si será de madera, madera o no. Este no se siente, no se escucha de madera, pero este sí. Pero bueno, es lo único que no me gusta. Empezamos con la sala, miren. Aquí la sala tiene esta como barrita. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Tiene una ventana, tiene la chimenea. La chimenea es diferente a la que tenemos en la otra casa, vean. No sé si es eléctrica. Ay, no voy a mover nada que si no se va a caer. O si le tienes que prender, no sé. Pero bueno, ahí está la chimenea. Que nosotros nunca usamos la chimenea, nada más me gusta como para decorarla en Navidad y eso. Y tiene esa como entradita, vean. Me encanta ese detallito que tiene. Y pues sí, esta es la chimenea. Y pues acá está el demás espacio para la sala, vean. Ahí está el comedor. Y acá está la sala. Está de un buen tamaño. Cabe perfectamente bien el sillón. Y pues sí, esta es la sala. De este lado, esa puerta es para el garage. Esa ya se las muestro al último. Y esta puerta es de un closetcito. Miren, es un closet chiquito como para poner tus chamarras, no sé, el trapeador, la escoba, etcétera. Pues ahí lo puedes poner. Y pues sí, este es el closetcito. Y les digo, este es el garage. Me encanta que tenga estas cositas. Porque así me siento más segura. Y me gustan más estas que las de la otra casa. Pero bueno. Ahora les voy a estar mostrando la cocina. Aquí está la sala. Este es el pasillito que da al comedor. Para la cocina sí me hubiese gustado que tuviera como que más luz. Porque esa luz se mira que no está, que sí alumbra, pero como que siento que está un poco oscuro. Me encantó la cocina, me fascinó la cocina, chicas. El color no tanto, pero como está adaptado a los espacios y todo, me encantó. Como pueden ver, aquí va una mesa de, ay, se pone oscuro. Va una mesa pues para, como para el break, para el desayuno o por si no quieres caminar hasta acá. Pues nada más vienes y te sientas ahí. Que a lo mejor y más adelante voy a estar ahorrando, porque sí es tan cara, chicas. Para ponerla ahí. Y pues sí, ese es su, como su lamparita. Y obviamente tiene un ventanal como el que teníamos en Florida, ¿se acuerdan? Está bien padre. Lo único que no me gustó es que no tuviera su mosquetero. Si hubiera tenido su mosquetero, estuviera más padre. Porque pues así la puedo abrir, se puede ventilar, pero no entran los mosquitos. Y pues bueno, ya hay más o menos, miraron cómo está en la parte de afuera. Y pues bueno, ahora sí, les enseño bien la cocina, vean. Está muy, muy bonita la cocina. De hecho, chicas, esto es piedrita. Esto es granito. Me encantó bastante. Esto no lo tenía. Esto apenas se lo acaban de renovar el piso. Y esto fue lo que estuvieron renovando. Así es que cuando la vine y la miré, le digo, ay, mira qué padre está. Está súper bonito. No está todo descarapelado como el de la otra casa. Me encantó, me fascinó el granito. Y pues bueno, aquí tiene unos gabinetes. Ahí tiene otros gabinetes. Me encantan los gabinetes porque están bien altos, vean. Altos, altos, altos. Pues sí, ahí está el microondas. El micro es de la marca Whipple. Que he escuchado mucho de esa marca. También la estufa. La estufa es completamente negra, vean. Y pues allá de ese lado también tiene más gabinetes, cajones. Arriba también. El refri no me gustó, chicas. Este sí no me gustó. A mí no me gusta este tipo de refrigeradores, vean. No me gusta para nada este tipo de refris. Y aparte, vean. Vean. No sé si lo van a cambiar o qué. Pero está roto de aquí. Y está roto de acá. Y no sé de dónde más está roto. Pero sí. Siento que no hay tanto espacio. Pero pues vean. Pero bueno, ahí está el refri. Ahí hay más gabinetes, más gabinetes. Más espacio, vean. Más espacio. El dishwasher es un dishwasher súper... Bueno, se mira que es de los viejitos, vean. Que tienes que cerrarlo de aquí. No se laquea solo, sino que tú lo tienes que laquear. Y pues les digo. El de este es granito. Esta también la estuvieron cambiando, chicas. No sé, creo que también todo esto y esto y esto lo estuvieron cambiando. Porque era de los que estaban chiquitos, como el que tenemos en la casa de ahorita. Y hay agua, chicas. Y está padre. Me gusta bastante. Y me gusta que esté hondo. Sí, me encantó mucho lo que es la llave. Y lo que me encantó es que hay una ventanita, chicas. Por fin. Por fin. Desde cuando pedía una cocina con el sink al lado de una ventanita. Y pues se me hizo, chicas. Tengo bastante espacio aquí. Y obviamente también tengo mucho espacio aquí al lado de la estufa. Y pues bueno. Aquí al lado de la estufa y al lado del refri está el pantry. El pantry tiene, o la alacena, tiene un buen despacio, chicas. Me encantó, me encantó. Porque está pues grande. No está tan chiquita. Y pues aquí me va a caber todo mi despensa y mis cosas que tengo en el pantry. Y pues sí. Ahí está el pantry, mis chicas. Y pues esta es la cocina. Ven. Así se mira de este lado. Ay, disculpen las cosas. Pero pues las tenía que poner ahí. Ok. Antes de irnos para allá arriba, chicas. Les voy a enseñar el garage. Porque si no se me va a olvidar. Bien. Aquí está el garage. Está un poco dañado de ahí. Pero pues es un garage común y corriente. Ven. Ahí está el boiler. Y pues sí. Ahí está el garage. Ahorita le voy a dar una barrenita también antes de irme para que esté limpiecito. O Juan dejó la luz prendida. ¿O no? ¿De dónde se prende? Ah, no. Yo la prendí. Pero bueno. Ahí está el garage. Bueno, chicas. Pues ya estamos aquí en las escaleras. Así es que vamos a subir para arriba. Y bien, subiendo las escaleras a mano izquierda, está... Sí. Es el cuarto de Juan y mío. Y en esta parte está otro cuarto. De ese lado está el baño. Otro cuarto. Una sala. Otro cuarto. Y la lavandería, chicas. Así es que bueno. Vamos a enseñarles primero de acá. De este lado. Miren. Esto es algo que nos encantó bastante. Porque ya ven que en la otra casa tenemos las dos salas juntas. Bueno, pues en esta casa la tiene una ahí abajo y una acá arriba. Y nos encantó bastante porque aquí podemos poner el área de juegos de los niños. Aquí van a estar sus escritorios que les van a estar llegando. Su tele, sus juguetes, todo aquí. Y aquí ya van a tener más espacio para que ellos puedan jugar. Y pues sí. Entrando, entrando. Aquí está la salita. Vean. Me encantó. Tiene buen tamaño. Tiene alfombra. Dejen que les prendo las luces porque... Uy, se veía. Ahí está. Las tenía con las luces apagadas. Y miren, todas las luces están de ese color. Les digo, menos las del bañito de allá abajo. Y pues bueno, de este lado tenemos la lavandería. Y pues vean, así es la lavandería. Tiene de igual manera su luz blanca. Ahí. Ahí está su luz blanca. Tiene esa repisita. Vean. Y pues tiene esta cosita de plástico para la lavadora. Y aquí va en la secadora. Es un cuarto chiquito, tampoco es un cuarto grande. Pero me encantó. Ok, chicas. Al lado de la lavandería va a estar el cuarto de Bruno y Damián. Así es que es un cuarto... Creo que es el cuartito más grande de los tres. O sea, de los tres chicos. Porque el cuarto más grande, pues obviamente es el cuarto de Juan y mío. El master bedroom. Algo así se le dice. Pero tiene buen tamaño. Y como en esta ocasión nada más va a estar su cuarto aquí. Y pues acá van a estar sus muebles de sus juguetes y todo eso. Pues está perfecto nada más para las dos camas. Y pues sus mueblecitos donde van a estar su ropa. Y pues sí. Tiene las dos ventanas. Pues de este lado está lo que es su closet. Está de buen tamaño. Vean. Buen tamaño el closet. En el closet también tiene una ventana. No entendí por qué la ventana. Y pues bueno. Ahí está su closet. Les digo, está de un buen tamaño. Y pues bueno chicas. Saliendo del cuarto de los niños. Pasamos la salita. En la sala también hay una ventanita. Y pasamos al cuarto de que va a ser de Sebastián. Vean. También tiene una ventana. Y su closet de él es un poco diferente. Vean. Es así con dos puertitas. Es el closet de Sebastián. Vean. También tiene un buen tamaño. Para sus cosas de él nada más. Pues nada más va a ser el aquí en este cuarto. No van a haber dos. Sino nada más el solito. Y pues bueno. Ahora sí saliendo del cuarto de Sebastián. Ahí está el cuarto de los niños. La lavandería. Ahí están las escaleras. Tiene una como barrita. Y pues entramos al baño de los niños. Vean. Ahí está el cuarto de Sebastián. El baño. Y ahí está el otro cuarto. Ahorita vamos a ese. Y pues bueno. Vamos a entrar ahora sí al baño de los niños. Vean. Y pues sí. Vamos a entrar. Aquí de este lado a mano derecha está un closet. Es algo que me encantó de este baño para los niños. Porque aquí les puedo poner sus toallas. Su papel de baño. Sus cosas como extras de enjuague bucal. Pastas, etcétera, etcétera. Jabón, shampoo y eso. Pues aquí va a ir. Y me encantó bastante. Vean. Está bien amplio. Le caben muchas cosas de aquí. Y pues sí. Es lo que me encantó del bañito de los niños. Que tiene este closet. Al lado del closet está su baño. Su sink. Miren. Está bien chaparrito. Le digo a Juan. Ya no va a estar este de puntitas. Damián. Cuando le esté lavando los dientes. Porque es un tamaño de. Pues de un niño. Miren. Chiquito está. Y de hecho también. Es el mismo material. ¿Cómo se llama? El counter. Que el de la cocina. Es igualito. Es granito. Vean. Está súper, súper, súper bonito. Esto me encantó. Me encantó bastante. Cómo está aquí. Que no está tan grandotote. Y no abarca todo el sink. Las llaves también las estuvieron cambiando. Porque eran otras llaves las que tenían. Y pues sí. Lo único que no cambiaron fue el espejo. Y eso. Pero está bien. Les digo. No hay problema. Con que esto estuviera cambiado. Está perfecto. Y pues bueno. Este baño. Sí tiene luz blanca. Y pues ahí estoy yo. De este lado. Acá. Al lado mío. Tiene el de este para la toalla. Tiene su taza de baño. Obviamente su tina. Una como ventanita. Y pues la tina es como la que tienen allá también. Y pues sí. Así está el baño de los niños. Aquí tiene dos cajoncitos. Que esto también me gustó que lo tuvieran. Y pues sus. Sus gabinetes de abajo. ¿Verdad? Y pues sí. Ahí está el baño de los niños. Ok. Ahora saliendo del baño de los niños. Entramos a lo que va a ser la oficina de Juan. Aquí va a estar la oficina de Juan. Es el cuarto más pequeño. Me gusta mucho cómo está esto distribuido. No sé. Me gusta cómo está la casa. En general. Pero sí. Es un cuarto. Tiene una ventana. Y me gustó el closet. Vean. El closet tiene buen tamaño. Está más grande. No sé si está más grande que el de los niños. Pero. O sea. Tiene un buen. Un buen espacio pues. Vale. Para que me entiendan. Puede caber varias cosas ahí. Y pues sí. Ahí está el closet de este cuarto. Donde va a tener Juan sus cosas. Y pues les digo. El cuarto en sí. Es el más pequeño de todos los cuartos. Por eso. Juan lo escogió para su oficina. Pero bueno chicas. Ese fue el cuarto de la oficina de Juan. Y pues bueno. Aquí al lado de la oficina de Juan. Está el cuarto de nosotros. Vean. Este sí tiene luz cálida. Mira. Tengo que cambiar esos focos. Pero está súper alto. Me encanta ese detalle que tiene así. ¿Me entienden? Que no nada más esté así plano. Me encantó bastante ese detalle. Y bien. Es el más grande. Está grande. Pero no está tan grande. Como el que estamos ahorita. Está un poquito más pequeño. Tampoco tan chiquitito. Pero sí. Un poquito más pequeño. Me encanta el espacio. Tiene ahí dos ventanas. Y ahí tiene una ventana. Le digo a Juan. Que ahí vamos a poner a mango. Porque le encanta ver a la ventana. Y pues la cama va a estar de este lado. Y la tele va a estar de este lado. Ya no vamos a estar tan separados de la tele como en la otra casa. Pero también es de un buen tamaño, chicas. Tampoco es que está tan chiquito. Y bien. Así es el cuarto. En la parte de arriba le digo a Juan que no le veo chiste. Para que tiene eso. Eso de ahí. Pero pues bueno. Anyways. Y miren. De esto es lo que nos gustó bastante de esta casa. Que este sí tiene un... Puedes controlar el aire de acá arriba con este. Este es manual. El de allá abajo es este automático. Entonces por eso es que nos gustó esta casa, mis chicas. Porque acá arriba sí tiene aire. Sí se siente fresco. Miren. Ahorita Juan lo puso a 75. Porque pues todavía no estamos aquí. Pero generalmente lo pone a 73. Y como está fresco, está frío. Está a 61. Ahorita acá arriba. Está un poco fresco. Pero ya no vamos a estar batallando. Batallando con el aire, chicas. Porque ahorita en esta casa de verdad que sí la sufrimos. Porque se pone bien caliente. Más que nada en la tardecita. En la tardecita es cuando ya se pone bien bochornoso. Bien caliente. Porque pues no enfría como tiene que enfriar en la parte de arriba. Pero bueno. Es lo que nos encantó de esta casa. Sigamos con el house tour, chicas. Ya casi terminamos. Miren. Ahí está la entrada del cuarto de nosotros. Y aquí está el baño. Vean. Me encantó que hayan cambiado esto. Porque se mira súper elegante. Súper bonito. Muy diferentes los sinks. Me gustó que estuvieran así en cuadradito. Y no estuvieran así como que abarcaran todo. Porque ocupa mucho el espacio. Y pues tenemos un buen espacio aquí para yo poner una cosita para poner mis productos de cuando me esté limpiando la cara. Y eso. Lo único que no me gustó es que no tuviera como que unos cajoncitos. Pero pues bueno. No hay problema. Así es el sink. El espejo grandote. También tiene luz fría. Se le dirá. Este para las toallas. Para secarte las manos. Lo que también no me gustó es que la taza del baño estuviera al lado del sink. Eso sí no me gustó para nada. La verdad. No. No sé. No me agradó eso. Pero pues ni modo. ¿Verdad? Pero bueno. No hay problema. Aquí está la tina. Que de igual manera. Pues la tina nada más la voy a estar utilizando para bañar a Bela. Porque yo ni la uso chicas. Ni Juan. Nadie la usa. Y de este lado está el baño. La regadera. Esa sí está súper chiquita. Muy apenas cabe Juan. Para él. Como él es bien alto. Pues sí está un poco chiquita. Pero para mí está perfecto. Y aparte. Pues así no tengo que tallar ni limpiar mucho lo que es la regadera. También es de plástico. La puerta es de vidrio. Está padre. Y como pueden ver. No está tan grande lo que es el baño. Y bueno chicas. Pues después del baño. Sigue lo que es el closet. Que casi en la mayoría de casas. Es así el closet. En el cuarto de. Pues el cuarto grande que tiene el cuarto. Después el baño. Y después el closet. Y pues el closet es más pequeño. Que el de la otra casa chicas. Pero está bien. Está perfecto. O sea no me disgusta ni nada. De igual manera tiene luz blanca. Así como me gusta. Y miren. Es de buen tamaño. Les digo no está tan chiquito. Pero está bien. Les digo es de un buen tamaño. No está tan grandísimo como el de la otra casa. Y pues sí. Ahí está el closet. Así es que. Vámonos para abajo. Para enseñarles. La parte de atrás. Miren. Así se mira por las escaleras. Me encanta como está la puerta de la entrada. Miren. Por aquí. Les voy a enseñar un poquito como está la entrada. Vean. Es algo que no me gustó chicas. Como pueden ver. No tenemos tanto. ¿Cómo se llama? Tanto parqueadero. Está muy chiquito. Solamente son de dos carros. Y muy apretaditos. Es lo único que no me gustó. Porque si invitamos a gente que venga. Pues no se va a poder parquear. Porque miren. En esta ocasión no estamos en círculo. Como en la otra casa. Sino que al lado de allá. Pues hay más casas. Y pues vean. Es lo único que no me gustó de esta casa también. Eso. Lo que es el parqueadero. Y el color de los gabinetes de la cocina. Es lo único que a mí no me gustó. Y miren. Tenemos que arreglar eso. Porque pues. Está mal descuidado de tanto tiempo. No sé cuánto tiempo estuvo esta casa sin ocupar. Pero me gusta eso. Me gusta cómo está el caminito ahí con las pedritas. Y pues sí. Así es como está. Más o menos les enseño la entrada. Porque no sé si los vecinos me estén mirando. Me da pena la verdad. Ya pues apenas estamos conociendo aquí. Pero sí. Ahí está. Tenemos el porchecito chiquito. Y pues de ese lado de allá. Pues no hay porche. Y pues oigan. Les voy a enseñar un poquito de allá afuera. De allá afuera también. Algo que no me gustó. Ya me acordé. Son tres cosas chicas. Este. Que hay como un río ahí chicas. No me gusta mucho eso. Pero pues dice Juan. Casi no salemos afuera. Casi no estamos afuera. Entonces no hay problema. Y aparte los niños nunca salen afuera solitos. Siempre cuando salen a jugar afuera. Yo salgo con ellos. Porque no me gusta que estén afuera solitos. Así es que no hay problema tanto eso. Pero sí. Ahora sí. Vamos a enseñarles la parte de afuera. Bien. El de este está un poquito más grande. Más grande que el de allá de la casa. Hay que saber qué le pasó. Pero sí. Miren. Así está. Afuera. Afuera. Ahí está el bote de basura. Tenemos vecinos allá. Dos vecinos. Y más vecinos de este lado. Pero sí. Miren. A ver si no me miran. Gente que estoy grabando va a decir. ¿Y esta? ¿Por qué está grabando? Ahí está mojado. Pero vean. No sé si alcancen a ver. Allá está un río. Miren. Si alcanzan a ver. Ahí. Ahí está el agua. Y ahí está un río. Y es lo que no me gustó. Ahí está. Ahí está como el montecito. Vean. Todo el montecito. Pero pues bueno. Como les digo. Yo casi afuera. No dejo que salgan los niños solitos. Así es que pues. No hay problema. Y pues sí. Ahora sí. Ya vamos para adentro. Así se mira por la parte de afuera la casa. Me gustó bastante que tuviera este grandote. Que no estuviera chiquito. Pero así. Así se mira el ventanal por la parte de afuera. Me encantó que tuviera ventanal chicas. Me gusta. Pero sí. Ahí se mira que ahí tiene que tener el mosquetero. Nada más que pues quién sabe por qué no lo tiene. Pero bueno mis chicas. Hasta aquí les voy a estar dejando este videíto. De el house tour de la casa. Pues vacía. Ya después cuando esté amueblado y todo. Como les dije al principio. Les vuelvo a grabar. Para que miren cómo se mira ya con los muebles y todo. Y pues bueno mis chicas. Espero que les haya gustado. Cuéntenme. ¿Les gusta esta casa o no? A mí sí me encantó bastante. Lo único que no me gustó. Es la parte de afuera. Enfrente. Que es lo que como que siento que. Está muy reducido el espacio. Pero pues también no tenemos como que digas. Ay a diario. O cada ocho días vienen personas. Pues no. Así es que pues sí. Y también nos encantó demasiado. Que tuviera el aire en la parte de arriba. Así es que ya no vamos a sufrir. De que esté ahí arriba. Pues súper caliente. Y pues bueno. En general. Me encantó. Me gusta bastante la casa. Chicas. Siento que está perfecta para nosotros. Y aparte. El precio. Porque el precio es más barata esta. Que en la que estamos ahorita. Y pues bueno mis chicas. Pues yo ahora sí las voy a estar dejando. Espero que les haya encantado este video. Ya saben. No olvides de regalarme un dedito arriba. Vas a suscribirte. Compartir el video. Y dejarme tus comentarios. Y pues bueno. Yo hasta aquí las dejo. Y nos estamos mirando en un próximo video. Adiós.